¿Cuáles crees que son tres retos principales de la política en España? Yo creo que nosotros en España tenemos que hacer frente a, primero, el problema generacional, lo cual conecta necesariamente con temas de nuestro mercado de trabajo y también con la reforma a nuestro estado de bienestar. Creo que seguimos teniendo pendiente la mejora de la gobernanza política, es decir, creo que una reforma de la administración es fundamental para conseguir que nuestros políticos estén mejor controlados y, por lo tanto, esto ayude también, junto a la transparencia, a reducir los índices de corrupción en nuestro país, que siguen siendo altos a lo que deberíamos tener. Y yo creo que probablemente un tercer reto está en el, digamoslo así, acomodo de las tensiones territoriales. Seguimos teniendo una, digamoslo así, venimos de un contexto en el cual hemos sufrido una crisis constitucional de primer orden hace apenas un año y, por lo tanto, seguimos teniendo por delante el construir unas instituciones en las que todos los actores políticos que pueden defender proyectos distintos se sientan confortables dentro de la casa común. Y eso probablemente requiera reformas institucionales de más calado con amplios consensos, cosa que de momento no parece que se vislumbre el horizonte.